Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir sangría en el texto de Google Docs. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, seleccionamos el texto en concreto donde queremos que se aplique y vamos a ir a formato y seguidamente a la tercera opción que aparece. Ahora le damos a la última opción, pulsamos y aquí tenemos que darle y pulsar la tercera opción. Seguidamente aquí tenemos que elegir cuánto queremos que sea, en mi caso voy a poner 0,5, despaciado le damos a aplicar y como veis se aplica la sangría. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.